La conferencia de hoy va a abordar una temática sumamente importante que son los mediadores terapéuticos en tiempos de COVID-19. Vamos a presentar a nuestra invitada que tiene una larguísima trayectoria. Ella es psicoanalista, es investigadora y postdoctoranda de Laboratorio de Psicoanálisis Sociedad y Política del Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo. Es doctora y magíster en Psicología Social por la USPI, el Instituto de Psicología, y coordina el espacio René Caez, Compensando Grupalmente. Es supervisora clínico-institucional en salud pública y trabaja con grupos desde 1975. Creó el mediador terapéutico denominado Pictograma Grupal. Coordina grupos de estudios de la obra de René Caez y es autora de diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Ya la hemos tenido en nuestra casa de estudios dictando cursos empobrados. Así que, bienvenida nuevamente. María Antonieta, es un placer compartir este espacio de trabajo contigo. Así que le doy la palabra al doctor Daniel Camparo. Buenísimo. Muchas gracias, Irene. Bueno, buenas noches a todos que nos acompañan. Un gusto grande también estar con Rosa, con María Antonieta también. Agradecerle por haber aceptado nuestra invitación por este evento. Desde el SICPE también quisiera decir que es una grande alegría poder estar organizando en conjunto con la maestría en Psicología Clínica y el Instituto de Psicología Clínica este evento. De mi parte, es una alegría personal también porque con María Antonieta nos conocemos hace mucho. Somos de la misma Universidad de San Pablo. También el tema que ella nos trae también es de sumo interés para nosotros en el SICPE. Tanto por el tema de la mediación terapéutica, que es algo que nosotros venimos trabajando. En 2019, el SICPE organizó un simposio internacional sobre mediaciones y mediadores terapéuticos en la Clínica de los extremos, de las fronteras, perdón, y de la cual participaron varios invitados extranjeros, entre ellas la profesora María Antonieta también. Y además es sumamente interesante poder contar con esta articulación con el tema de la pandemia de COVID-19 y este tema también está muy presente en nuestro trabajo en el SICPE. Nosotros el año pasado fundamos una línea de trabajo de investigación sobre salud mental y COVID. Así que espero que, digamos, esta presentación también sea una acción para fortalecer esta línea, fortalecer nuestras investigaciones también. Y por lo tanto, entonces, agradezco enormemente a María Antonieta y les deseo a todos una excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, brevísima, porque queremos escuchar a María Antonieta. En realidad, bienvenida, digo, no, es amplísimo tu CV, que lo estuvieron viendo Irene y Daniel. Yo voy a ponerle el aspecto afectivo. Bienvenida a nuestra casa de estudios nuevamente. Lamentablemente no es en forma presencial, como has venido en varias oportunidades, tanto a la maestría en psicología clínica como al SICPE y al Zapa. Bueno, y tampoco podemos compartir los cafecitos y almuerzos, etcétera, en lugares lindos que a ti tanto te gusta Montevideo, pero seguramente va a haber otra oportunidad. Bueno, acá realmente hemos compartido María Antonieta, si no me equivoco, que está viniendo a la facultad a brindar actividades con muchísima generosidad desde el año 2015. Es así, María Antonieta. Ahí va. Tanto en el, repito, como en el SICPE, la maestría, como en el Zapa. Y bueno, ¿qué podemos decir? A través de los años se creó una amistad personal, pero también con otros miembros, ha trabajado con equipos de investigación, con un equipo de investigación, ¿te acordás María Antonieta? Que trabajaba con los... Recién llegados. Sí, sí, sí. Trabajaba con este... La migración interna. Sí. Ahí va. Mediación interna con los estudiantes del interior recién llegados y que cubría el fondo de solidaridad, ¿no? Entonces, toda la cuestión de la migración del interior a la ciudad era muy interesante y bueno, los aportes de María Antonieta fueron muy importantes, fue un equipo del SICPE. Bueno, y en el Zapa, en el 2019, bueno, vino en el 2015, pero en el 2019 también estuvo trabajando un encuentro clínico interesantísimo sobre aspectos grupales y bueno, realmente lo que es admirable, la capacidad del desafío de creatividad que tiene María Antonieta, que no cede ni un ápice a las nuevas modalidades, sea videoconferencia, sea lo que fuera. Y bueno, y eso se va a reflejar en relación a los nuevos desafíos que trajo la pandemia, en relación a las abordajes y a los mediadores y todo eso lo va a contar o sea, yo diría, como muchas veces suelo decir, que es una trabajadora neta, innata, que eso del 1% de inspiración y el 99% de transpiración, bueno, igualmente hace mucho más que el 1% de inspiración, pero bueno, trabaja muchísimo, una trabajadora y fundamentalmente que articula la teoría con la clínica. Uno puede definir a María Antonieta con el interés profundamente clínico, su mirada clínica, su escucha clínica, su posicionamiento clínico y a partir de eso, por supuesto, supervisiones, todo, y a partir de eso la articulación con la teoría que a mí me gusta mucho personalmente. Entonces realmente, bienvenida, quedan pendientes de todos los encuentros personales, conmigo y con otra gente, bueno, con Daniela ha compartido también muchos aspectos de la carrera, así que, bueno, también es otro de los que le gustaría estar personalmente y con Irene ni qué decir, ¿no? Bueno. Es muy hermoso escucharlos, es un recuerdo hermosísimo, tal vez, además de la facultad, nuestros cafés, aquel barciño lindo que Irene me llevó la primera vez, que subimos unas escaleras, los restaurantes, Rosita, y yo le decía a mi hijo voy a Montevideo, pero no los voy a ver, ni a Daniel, ni a Irene, ni a Rosita. Bueno, además quiero decir que hay un encantamiento muy grande por estar en Montevideo. Me gusta porque tiene una vibración y una emoción de unos profesionales comprometidos, amorosos, creativos, inspiradores y grandes amigos. Creo que a lo largo de estos años me siento muy próxima de cada uno de ustedes, de Irene, de Daniel, de Rosita, como de otros colegas de la UPCB, de la APIA, de la propia Universidad de la UDELAR, Marta, que nos llevó por primera vez en contacto con Irene. Entonces tengo una enorme alegría de poder hablar en este encuentro y me gustaría comenzar hablando sobre este momento actual que nos impuso un distanciamiento social, vamos a cumplir prácticamente un año, que nos exigió repensar nuestro trabajo, nuestra práctica clínica, reconsiderar la manera de debruzarse ante el dolor humano y no poder hacerlo presencialmente. Por otro lado, nos exigió reacomodar lo aprendido con los años, con la experiencia y nuestros prejuicios también, porque inicialmente, por ejemplo, yo ya atendía por teléfono a una paciente que se fue a Alemania y tenía vergüenza de decir que la atendía por teléfono. Entonces son prejuicios nuestros también, ¿no? Entonces, repensar también nuestra técnica. En suma, permitió tornar el dolor, las rupturas, en suturas creativas para buscar formas de llegar al otro. La pandemia del COVID-19, como lo han destacado muchos de nuestros colegas, nos coloca en cuestión las diferencias sociales y la dramática situación de aquellos que se dedican a cuidar de los enfermos. La soledad. Los muchos inmigrantes y o trabajadores que no pueden realizar sus tareas o ser escuchados online, como hoy lo hacemos nosotros en las plataformas. La pandemia también nos evidencia, como lo dice Bin Shulham, las diferencias sociales, la pobreza y que la muerte no es democrática. Han también afirma que la pandemia vuelve a ser visible la muerte, que habíamos suprimido o subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte, la enorme cantidad de pérdidas de seres humanos nos sorprende. Nos afecta más cuando estos más cercanos no pudimos decirles un adiós, no pudimos acompañar a nuestros seres queridos hasta su última morada y o acompañar con los rituales que permitirían elaborar el luto. ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuánto dolor? En un año que parece que no acaba, aunque oficialmente estemos en 2021. Pienso que tal vez lo más marcante es que se abrieron grietas enormes. Se agudizó la presencia de opiniones y posiciones opuestas, de importarse o no importarse con el otro. En ese sentido, la pluralización no es de clases sociales, como habla Bin Shulham. Es de maneras de concebir el ser humano, los derechos fundamentales, el valor de convivir colectivamente, de importarse con el otro, de solidarizarse o no, de pensar en el bien colectivo. Por ello, creo que no destacaría que la pandemia mostró que vivimos en una sociedad de dos clases. Al lado de este paronama, está presente el caos vivido en muchos de nuestros países, que evidencia con qué criterios y a quienes elegimos como nuestros gobernantes. Lamentablemente, reconocer que se eligieron por voto popular, genocidas, corruptos, seres humanos para quienes el discurso negacionista, la apología a sobrevivir la economía, en desmedro de las vidas humanas, es la mayor tragedia que la pandemia nos muestra descaradamente. A esto se une que vivimos el avance de posiciones políticas genocidas, que desconsideran los estudios científicos, las evidencias clínicas y fundamentalmente desconsideran al ser humano. Hoy no se los manda a campos de concentración, apenas se les sugiere, ¿para qué usar máscaras? Mejor que la vacuna es una cloroquina preventiva, o para aquellos gobernantes que cierran la economía, valor mayor que la vida humana, se los castiga y se anuncia que estos deberán pagar con ello. Serán esos gobernantes que deben pagar los auxilios de emergencia, es un decir que ya lo hemos escuchado aquí. Así tal vez la desazón, el mar del ser, anunciado por Caez en 2012 en su libro Maletre, trae un anuncio de cómo el ser, el vivir, está cada día más seriamente comprometido. El miedo al derrumbe o el breakdown, comprendido desde la obra winnicotiana como una falla en la organización de las defensas, presenta en fenómenos psicóticos, muestra de qué manera el ambiente influencia el psiquismo del ser humano y la construcción de una patología. En este concepto encontramos el germen de lo que Caez desarrolla en 2012, con el neologismo que introduce como maletre de nuestro tiempo, traducido por Mirta Segoviano, supervisora mía, que la perdimos como desazón o como insustanciabilidad o el mal del ser. Se trata de un dolor, un desamparo, un mal en el ser mismo de la humanidad. La pandemia lo que nos muestra son pueblos que están muy ligados a este sentir, sentimientos y sensaciones de derrumbamiento, de derrumbe y de desazón. Decíamos aquí en esta misma casa, en 2016, que encontramos que frente a la falla del ambiente, vivida precozmente como derrumbe, la desazón introduce la vivencia del no ser. La falta de tranquilidad, la sensación de insustanciabilidad que coloca en cuestión la capacidad de existir frente a los dilemas de nuestra época. Estar de acuerdo con uno mismo, con los otros, con el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con aquellos que niegan el COVID? Que realizan fiestas clandestinas, que no usan máscaras. ¿Cómo vivir o convivir con la tragedia de falta de camas de UTI, junto con fiestas clandestinas? Pensar el trabajo con grupos online en marzo de 2020 nos pareció un gran desafío. El primer cuestionamiento fue si sería posible trabajar remotamente con grupos, ya que individualmente lo hacíamos, hacía mucho tiempo. Y una vez que iniciamos nuestro trabajo con grupos que denominamos Escucha Solidaria, junto a algunos colegas aquí en San Pablo, a través de Sandra Tu Disco, constatamos que no solo era posible este trabajo, como estaba colocando a aquellos que se sentían aislados en sus casas, en contacto con el afuera, con otros que vivían algo semejante. Fue interesante que uno de los miembros de ese grupo nos dijo que solo para el día de nuestra sesión, dejaba el pijama en el cuarto y se vestía para venir a una reunión. Y enseguida, claro, surgió un nuevo cuestionamiento. ¿Será que podemos utilizar los mediadores terapéuticos? ¿Qué tanto valorizamos en este tipo de trabajo online? Si elegimos trabajar con mediadores terapéuticos, porque ellos hacen posible hablar de lo impensable, de lo no dicho, actuar ante situaciones críticas, ¿será posible que podamos usarlos en Internet? Y el COVID-19 nos colocaba ante un evento, un acontecimiento impensable, que rompía con cualquier experiencia pensada, vivida. ¿De qué manera escuchar un grupo de adolescentes solo utilizando el decir y el entre decir tan valorizado por nosotros desde el pensamiento de CAES? ¿Tan valorizado por el psicoanálisis? Y por aquello que surge, luego que jugamos con nuestros mediadores terapéuticos en los encuentros presenciales. Y si es reconocidamente valioso y o en situaciones críticas, ¿cómo hacerlo? Se impuso entonces socorrernos con los jóvenes, con aquellos que ya nos llevan años usando las tecnologías digitales. Y sobre todo, aprender a superar los obstáculos de la tecnología. Yo di un curso en la USP y pedí que fuese en mi plataforma Zoom, porque no sabía utilizar la plataforma Meet. Pero este miércoles pasado fui convidada a una clase en la universidad por una colega mía del laboratorio. Y una de las chicas de la universidad que yo estaba dando clases, nos enseñó cómo utilizar el mediador en el Meet. Así es que vamos aprendiendo con los jóvenes. Las vivencias que traeremos hacen parte de la apuesta al trabajo grupal con mediadores terapéuticos como un espacio de transformación y de ligación con el otro, con los otros. Que aunque no se encuentren presencialmente, están ahí pulsando vida, nos confrontando con sus reflexiones y cuestionamientos. Algunas viñetas nos acompañarán en esta exposición. Los mediadores terapéuticos y su utilidad en la clínica con grupos. Los mediadores terapéuticos que venimos trabajando junto a la Universidad UDELAR, como bien lo menciona Daniel, son recursos que permiten el acceso a la palabra. Sobre todo en situaciones donde lo vivido es innombrable. Ellos están en la experiencia cultural desde tiempos remotos, como cuando en las cavernas el hombre primitivo nos contaba con sus pictogramas, cómo vivían, sus experiencias cotidianas, los valores que ellos tenían. En el campo psicoanalítico, ya Freud, en 1910, me parece, encontramos en la descripción del pequeño Juanito, que el padre recurre a los dibujos para exponer diversas situaciones. El padre dialoga junto con Juanito y junto con sus dibujos. Creemos que ahí está el antecedente de lo que Winnicott va a desarrollar posteriormente como el juego del garabato. Además, es en vínculo, porque es Juanito completando un dibujo del padre y Juanito diciéndole al padre, mándaselo al profesor Freud. Entonces decimos, ya hay un vínculo, hay transfero contra transferencial del niño, del padre y del analista, que no estaba directamente analizándolo, claro. Y a pesar del valor de la palabra como mediadora, como ensalmadora, como dice Freud, se van introduciendo otras maneras de se comunicar y dialogar psicoanalíticamente, sobre todo a partir de una de las grandes extensiones del psicoanálisis, como dice Kaesk, que es el análisis de niños y el análisis con psicóticos. Como afirmamos en 2020, en un artículo que va a salir en el libro, que Daniel tal vez lo mencione, Brun, decíamos que Brun define tres precondiciones para definir los dispositivos de mediación terapéutica. Una, es el abordaje de la materialidad de un objeto mediador utilizando como materia de simbolización. Dos, la consideración por las asociaciones verbales en los pacientes cuando esto es posible y las cadenas asociativas grupales. En nuestro trabajo de doctorado, desarrollamos la hipótesis a partir del trabajo que observamos en la clínica de Winnicott, que estas cadenas asociativas no solamente son verbales, ellas pueden ser también de garabato para dibujo, de dibujo para dibujo. Otro aspecto que destaca a Brun es que enseguida el medio materializado es utilizado como un lazo de articulación de las transferencias y contratransferencias. La interpretación del terapeuta que coloca en juego la propia sensoriomotricidad y sensorialidad del lenguaje. De esta manera, el uso de dibujos, de fotos, de fotolenguaje, de expresiones psicodramáticas, de cuentos como nos trae Alicia Kachinosky, solo tienen un valor de mediador terapéutico, si y solo si colocamos estas precondiciones como fundamentales en la intervención analítica con mediadores terapéuticos, como anuncia Anne Brun, que fue invitada por Lodelaar el 2019. Los dibujos, los juegos en análisis de niños, nos muestran el valor del decir de estas experiencias. Winnicott tal vez es el precursor de un uso transfero-contratransferencial del dibujar conjunto, donde paciente y terapeuta van construyendo sentidos, decires, en un va y viene de dibujos y de asociaciones. No utiliza estas producciones para predecir, para interpretar, como si fuese una técnica proyectiva. En este dibujo yo veo tal cosa. Él utiliza los dibujos como una manera del decir y del sentir. Afirmamos en 2019 que en cuanto juegan, se producen cadenas asociativas, grafo-perceptivo-visuales, verbales, gestuales, que tienen el carácter de palabras, muchas de estas palabras nunca antes enunciadas. A partir de esta experiencia fue que introducimos el pictograma grupal. Denominamos pictograma grupal a la producción pictográfica conjunta que articula los trazos o dibujos singulares con aquellos que se van coproduciendo intersubjetivamente, gracias a los procesos asociativos que permiten simultáneamente intermediar lo intrapsíquico con lo intersubjetivo y lo grupal. La realidad psíquica singular con la realidad compartida. Y en una tela de computador, ¿cómo sería esto posible? Llegamos a aprender que al compartir la tela en el Zoom, los miembros del grupo pueden dibujar, realizar garabatos, completarlos con dibujos. Descubrimos entonces también que el aislamiento, la experiencia no presencial, no sería un impedimento para experimentar dibujar junto con otro en una tela como el Zoom. Soy muy grata a Ingrid Silva, alumna, compañera de trabajo, que me permitió acceder a la tela con menos miedo. Saber que sería posible utilizar el pictograma grupal fue para mí algo maravilloso. El juego del garabato también lo fuimos utilizando con algunos niños que atendimos durante este periodo de pandemia. En cuanto a esto, fuimos utilizando también los cuentos, no a la manera como Alicia nos trae en su experiencia clínica y de investigación. Utilizamos el cuento con el pedido, vamos a contar un cuento y lo vamos a ir construyendo conjuntamente. Y fue muy interesante porque trabajé con un grupo de niños entre púberes y adolescentes, porque 11, 12 años tal vez en mi época serían más púberes y tal vez ahora sean más adolescentes. En una experiencia en plena pandemia de cuatro encuentros, pensé que la producción de cuentos podría traernos algunas experiencias que ellos pudiesen hablar del aislamiento, de la dificultad de encontrarse con los abuelos, temas que ellos habían venido trayendo verbalmente. Pero el cuento que surgió en el encuentro donde pedí, vamos a contar juntos un cuento, fue absolutamente caótico. Yo no conseguí escribir absolutamente nada porque los tiempos y los espacios se mezclaban. La persona, la familia había viajado a Bélgica, no me pregunten por qué Bélgica. Habían retornado a San Pablo, de San Pablo habían ido para las Malvinas, en fin. Era una mezcla enorme, era una situación muy confusa. Cuando algo parecía que iba a surgir como algo bueno, aparecía nuevamente una nueva desgracia, una situación muy trágica. Esto fue en el tercer encuentro. En el último encuentro, en un momento, uno de los chicos, a partir de algún dibujo, comenta la experiencia de haber perdido un colega. Y bueno, yo pensé que se trataba de un viaje, de haberse ido para algún otro lugar. Nunca me imaginé que se trataba de un suicidio. Y fue muy importante porque estos chicos habían vivido el suicidio del compañero en diciembre, habían reiniciado las clases en febrero, y en marzo ya no estaban más juntos. Parecía que en ese momento ellos podían dar voz y palabra a su dolor, a poder llorar, a poder decir cómo se habían quedado tan confusos y tan caóticos con esta vivencia. Una de las niñas llega a decir, yo debía haber respondido al WhatsApp que me escribió a las seis de la tarde, el chico murió a las ocho. Y comienza a llorar, realmente porque es terrible, como cuando alguien se suicida parece que tiene que delegar en alguno de nosotros la responsabilidad sobre la muerte. Toda esa sesión caótica que había vivido en el tercer encuentro me pareció que volvía a tener sentido con esta confusión de tiempos, de espacios. Al final de esos encuentros entonces pudimos trabajar esa situación. De otro lado, el trabajo con mis colegas latinoamericanos en el espacio René Cáez, coproduciendo grupalmente. Pudimos encontrarnos colegas peruanos, chilenos, mexicanos, uruguayos. Pudimos compartir experiencias riquísimas con mediadores para atender a los profesionales de la salud en el Perú desde la experiencia del equipo de la institución Intercambio liderada por nuestra colega Liliana Blaustin y su equipo, que nos trajo el sabor de la experiencia. Y por otro lado, también tuvimos la experiencia traída por dos colegas nuestras, nuestras uruguayas, Jacqueline y Sonia Yacosa, de la API, de la OPCB, que nos introdujeron en un mediador que, claro, ya lo habíamos estudiado, ya habíamos tenido experiencias, tuve una experiencia muy linda con Ana Mosca, en algunos de los años que fuimos, y Marta Miravales, con el fotolenguaje presencial, pero APIA y a OPCB se juntaron y formataron un modelo de utilizar el fotolenguaje no presencialmente. Destaco entonces que fue producto de inquietaciones semejantes a la nuestra que unieron dos instituciones que produjeron una metodología adaptada a lo inédito, a la experiencia del COVID-19 en estos sombríos momentos. Tal vez, ¿no? El COVID nos haya dado el privilegio de reencontrarnos, de encontrarnos, de tejer redes, de armar, de hilar junto con otros colegas latinoamericanos. El poder compartir, el poder crear maneras de poder estar juntos, de poder trabajar y seguir utilizando los mediadores terapéuticos y poder producir para no sucumbir a la desesperanza que estos momentos tan difíciles nos traen. Bueno, me gusta muchísimo pensar que lo que yo pueda decir pueda disparar preguntas más que utilizarme dos horas para yo hablar y no escucharlos. Siempre digo, hay una colega mexicana que dice, para estudiar grupos tenemos que estar en grupo. Y yo creo que cuando nos invitan para hablar tenemos que escuchar porque los que vienen para escucharnos también tienen muchas cosas para decirnos y también nosotros tenemos muchas cosas para aprender. Así que dejo a la organización para que podamos abrir para un debate. Yo tengo algunas situaciones clínicas que me gustaría traerlas, pero pienso que sería más interesante tal vez partir con la parte clínica a partir de preguntas. Así que Daniel, Irene, los dejo a ustedes coordinando. Gracias. Muchas gracias María Antonieta por tu exposición. De hecho, en tu introducción ya enmarcaste el contexto político y social en el que nos estamos manejando y en el marco del cual empezamos a desarrollar nuestras actividades cuando comenzó la emergencia sanitaria, sobre todo en nuestra región, bueno, a nivel mundial, pero estamos específicamente hablando de nuestra región porque tú pusiste el ascenso en nuestras condiciones sociopolítico y económicas, que son sumamente importantes. Así enmarcamos nuestras actividades clínicas, sobre todo nuestras intervenciones, incluso tienen mucha conexión con lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra casa de estudios, ¿no? Tú pusiste el acento en algo que es sumamente importante, que justamente es la actividad clínica grupal o las intervenciones grupales, cómo se podían desarrollar en la virtualidad, que lo pensamos muchísimo, así como también las actividades con niños. Fue todo un tema, también diríamos que hasta con adolescentes, pero ya los adolescentes han desarrollado muchas habilidades y se manejan muy bien con la tecnología, con la virtualidad, pero justamente esos temas son sumamente importantes, ¿no? Cómo sortear estos obstáculos de la corporalidad, de esa grupalidad que necesita ocupar un lugar en el espacio, pero que no es un espacio virtual. Eso, yo preguntaría cómo aparecía, cómo se daba en los grupos. Tú has trabajado con el pictograma que quizá tenga relación con esto, el pictograma como también es... Claro, exactamente. Me gustaría cómo desarrollar eso. Y otra pregunta para Daniel, como organizador más de esta parte de la conferencia, ¿cómo hacemos para que los asistentes puedan participar, intervenir? Porque no los estamos viendo, pero ¿cómo harían llegar las preguntas o los comentarios a través del chat, sería? Yo creo que la primera opción sería usar el chat o la sección de preguntas y respuestas, también se podría usar así. ¿Podemos averiguar si es posible habilitar el micrófono para alguien que quiera hacer una intervención oral también? Si así María Antonieta está de acuerdo también. Muchísimo mejor, mucho mejor. Voy a estudiar si es posible, yo también estoy de acuerdo, pero no estoy seguro si es sencillo así. De cualquier forma, aquellos que quieren intervenir pueden manifestarse y tratamos de habilitarles el micrófono también. Sí, yo quisiera hacer un poco referencia a las cuestiones tan importantes que Irene coloca. Yo llegué a escribir un pequeño ensayo sobre la experiencia del COVID grupal y cómo sería el trabajo grupal, ¿no? Porque justamente el trabajo grupal nos coloca un cambio espacial, ¿no? En lugar de escuchar al paciente echado en un diván, lo escuchamos mirándonos y todos van mirándose. Y el formato tradicional es el círculo. Y yo pensaba, ¿cómo va a entrar el cuerpo a través de la virtualidad? Yo tenía mucho recelo de qué iba a pasar con el cuerpo en esa virtualidad. Y una de las primeras experiencias sorprendentes y maravillosas fue cuando una de las personas, miembro de uno de los grupos que coordinaba, mira a otra y le dice, mira que te siento que no estás bien hoy día. Y la había mirado, había visto algo en sus gestos, algo en su cuerpo. Y ella habla de su cansancio. Y a partir de su cansancio trae toda la cuestión de lo femenino, que está siempre descargado de tareas. Y ahí ella trae su propia experiencia de cómo es importante, cómo fue importante para ella desconstruir ese mensaje materno que le decía, donde hay mujeres, los hombres no lavan los platos. Y ahí ella cuenta que a la hora de hacer su contrato matrimonial, le dijo, tú vas a lavar los platos también, no solo yo. Bueno, fue interesantísimo cómo fue posible el mirarnos a pesar de estar en la plataforma. Eso es en primer lugar que era mi gran miedo. Claro que existen otros dispositivos como el Social Dreaming, que lo trabajamos en la institución IAGP, donde, por el contrario, no nos miramos unos a los otros, no estamos en círculo. Estamos de manera desordenada dentro de una sala y no necesitamos mirarnos, apenas hablar de nuestro sueño. Y bueno, de repente, en la experiencia virtual, lo que surge es poder mirar al que está hablando de su sueño, cosa que en la experiencia no virtual y presencial es hasta inclusive una precondición. Lo que nos hace pensar que nosotros tuvimos que reconsiderar muchísimas cosas, entre ellas la cuestión del espacio. Con el pictograma grupal también fue una gran sorpresa poder ver que era posible utilizarlo con familia y con grupos. Dibujos, claro, nos salen unos dibujos muy hermosos, salen dibujos, más bien diríamos, un tanto... No es feitos, es un tanto... Algunos son muy lúdicos, otros no llegan a tener el formato de un rostro porque están medio desencajados, porque no se consigue hacer el... Pero lo que importa es que lo que se va produciendo va disparando palabras, que es esa la intención. Rosa, disculpas, hay una pregunta, no sé si le damos... Porque está Diego Monetti en la sección de preguntas, que es un participante, y dice ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró trabajando con grupos online? ¿Son posibles los grupos de niños virtuales? ¿Qué mediadores les resultaron más accesibles para el trabajo online? Quizá algunas de estas cosas ya las estuviste respondiendo, pero capaz que alguna de ellas no, por ejemplo, lo de los niños. Y después seguís tú, Rosa, capaz, para darle lugar, vamos a encarnar. Perdona que intervenga, pero antes de darte la palabra, María Antonieta, estoy en condiciones de habilitar los micrófonos, si así lo desean los colegas. Es mejor. Capaz que usamos el chat para pedir la palabra y yo ya puedo habilitar... Habilitas a quien quiera hablar. Perfecto. ¿Quieres probar con Diego, si les parece? Si pudiéramos vernos mejor, pero... No sé si verlo, puedo empezar dejando hablarlo, por lo menos. A ver... Ahí lo tenemos, me parece. Ah, pero qué bien. Ahí está, perfecto. Bueno, mi saludo a María Antonieta. No, como inquietud, una de las cuestiones que interrumpió la pandemia fue el trabajo con grupos de niños. Quería preguntarle si tuvo alguna experiencia de trabajo virtual con niños, porque, bueno, fue una de las dificultades que todavía no hemos podido encontrar como una forma de trabajar en relación a lo que era el trabajo presencial con grupos de niños. Diego, Diego, lamento muchísimo, pero tuve la experiencia con chicos de 11, 12 años. Yo diría que son púberes. Fue una experiencia bastante intensa, fue una experiencia de trabajarlos, pero no era un grupo terapéutico, era un grupo bien puntual de cuatro encuentros. Utilizamos mediadores. En aquel momento yo todavía no había conseguido habilitarme para usar el pictograma grupal. Entonces, por ejemplo, les pedía que cada uno hiciera un dibujo y lo presentasen al grupo y hablasen de su dibujo. Esto lo conseguí hacer en aquel momento. Fue posterior que yo comencé a usar el pictograma grupal. Utilizamos también el cuento. Y utilizamos también pedirles que trajesen una foto. No teníamos aún la experiencia del fotolenguaje que fue enseñado por virtual, que fue enseñado por Jacqueline y Sonia, que nos trajeron lo que habían aprendido, lo que habían producido. Entonces, tampoco podría usar el fotolenguaje en esos grupos con esos adolescentes. Fíjate que entonces yo me tuve que inventar un poco, porque hacerlos hablar, solamente hablar, me parecía un poco difícil. Había inclusive un chico que se pasó la sesión, se pasaba a veces la sesión entera saltando en su cama. Pero era interesante porque a pesar de saltar en su cama estaba tan atento que de repente decía alguna cosa sobre lo que alguien había hecho. Después llegamos, pero eso sí con adultos, en la escucha solidaria, en un trabajo con maestros, mi coterapeuta y coordinadora del proyecto era Sandra. Sandra, tu disco, que también tiene una formación de psicodramatista, hicimos dramatizaciones. Entonces, son los mediadores que conseguimos hacer. Con niños específicamente no los tuve. Una sensación muy difícil para mí, porque tiene que ver con mi proyecto de postdoctorado, fue la interrupción de mi trabajo con inmigrantes. Muchos inmigrantes, poquísimos inmigrantes, consiguen tener el acceso a la internet. Mucho menos tener un celular, mucho menos un computador o tener internet donde viven. Digamos que esta fue una de las sensaciones más difíciles. No atendí en toda esa pandemia ni una familia de inmigrantes. Atendí una pareja, pero no atendí una familia. Y también la pareja en dos sesiones, porque no consiguen sustentar los encuentros virtuales. Porque la mayoría de estos inmigrantes con los que trabajamos, en general, viven en casas que son llenas de otras personas. Entonces, tú no tienes un espacio de intimidad para poder hablar. Inclusive, llegamos a supervisar un caso que la persona pidió para hablar por el chat, pero que no podía hablar, porque tenía recelos de poder hablar. O sea, la pandemia también nos trae esas diferencias. Que no todos tenemos la posibilidad de tener ese espacio de intimidad. Que podemos hablar sin nadie estar interrumpiéndonos. ¿Ok? Diego, no sé si te sirve. Sí, sí. Me parece importante eso de traer, sobre todo, para los niños es difícil a veces tener espacios de intimidad en sus casas, donde poder hacer una videollamada. O a veces no tienen sus propios teléfonos. Y bueno, me parece que es algo todavía apresurado y a ver como si se puede... O bueno, a ver, seguir intercambiando entre colegas e inventar formas posibles. Diego, sobre el espacio de intimidad, hay mucho que trabajar ahí. Porque una de las cosas que habría que trabajar es lo vincular. Porque hay como un impedimento de muchas mamás, de muchos papás, de habilitar al niño para la autonomía y la independencia. Yo llegué a atender un caso que la mamá, a pesar de tener la posibilidad de salir y dejar al chico, ella estaba colada en el chico. Y ahí ya había algo que no era como el inmigrante, que no tiene su cuarto propio para poder hablar, porque tiene la pared aquí al lado y una cortina aquí al lado con otro compañero. No se trataba de eso. Se trataba de una cuestión vincular donde no puedes dar autonomía al otro. Estoy pensando en lo de los chicos que tú dices. Y ahí de repente puede ser parte de la estrategia incluir a la madre. Y poder trabajar esta dificultad de diferenciación. Rosa, tenías una pregunta. Después tenemos a Daniel acá en la sección de preguntas. Tenemos a Anonymous Attendee, que hace una pregunta, que una ya está como respondida. Pero le damos la palabra a Rosa y después le damos... Sí, yo le aclaro, antes de empezar con lo que yo planteo, lo que pensaba. También acá está Liliana Blahnstein en el chat, que quisiera hacer una pregunta. Y acá hay otra... Bueno, Julia Tabó plantea, bueno, saluda a todos y plantea que teniendo presente lo que dice María Antonieta en relación a la importancia de la corporalidad, sería posible verse todos los participantes. Eso es para la organización. Pregunta eso. Bueno, entonces está esa también, esa otra participación de Liliana Lanzes. No, yo, en realidad, desde el momento que lo mencionaste, se me quedó prendida lo que tú planteaste de una escucha solidaria. Porque nosotros hablábamos de la escucha clínica, tenemos toda una idea. Y ya como que, Antonieta, hiciste como un corte y una entrada a la solidaridad. Que de alguna manera lo que estás diciendo ahora condice a eso. Que también, hasta el espacio virtual, es en última instancia de privilegiados. Que, o sea, no necesariamente todos pueden acceder a eso. Y que nos queda como la gran interrogante que va más allá de, más allá o más acá, de esta intervención tuya, que es qué pasa con la gente que no accede a Internet. Esa es la gran pregunta. Entonces, esa es una. Y lo otro es lo del encuentro virtual. Qué interesante esto de poner encuentro y virtual. Así como tan claramente tú traes las entrevistas terapéuticas, o sea, las consultas terapéuticas que inaugura Winnicott, ¿no? Con el juego del garabato en el niño y en esa coproducción entre analista y paciente interesantísima. Y además que él mismo dice que es mucho más fácil hacer un tratamiento convencional que eso, que uno tiene que tener muchísima experiencia para poder captar a alguien que, bueno, era la situación de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Alguien que de repente venía solo a una consulta y nunca más. O sea, que esa consulta era la consulta. Después podía seguir de repente por carta, a nivel virtual, escribiendo. Pero el contacto directo con ese niño, después sería que los padres y eso. Era ese y capaz que era el primero y el último. Y que le tendría que rendir así, lo máximo posible, ¿no? Entonces, me parece que en esa idea, eso del encuentro virtual, porque sigue siendo virtualmente un encuentro. Un encuentro de subjetividades, me parece riquísimo, ese. Que va más allá de una descripción meramente descriptiva de los medios o de una estrategia de abordaje, ¿no? Eso, lo de la escucha solidaria, que pudiera profundizar un poco más. Bueno, esto de que el desafío de la gente que no accede a Internet, que ustedes además tienen el problema de la inmigración, lo tienen muchísimo. Nosotros tenemos mucha inmigración, pero si bien es más complicado también, afortunadamente hay una adaptación paulatina y Uruguay recibe con mucho gusto a los inmigrantes en un país de inmigrantes, ¿está? O sea, todos, descendemos casi todos de los barcos y bueno, respetamos mucho al inmigrante. Entonces, me parece que con esas preguntas, y bueno, me parece que ya bastante. Bueno, cuando Sandra a tu disco me llamó, vamos a hacer grupos, yo me quedé muy entusiasmada. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y fuimos discutiendo diversos nombres. Y el que más nos pareció más importante, que transmitía más lo que queríamos, era estar en ese momento solidariamente con el otro, que el otro no se sintiese solo. Y privilegiar lo que es muy propio del psicoanálisis, que es la escucha. Entonces, nuestro trabajo fue denominado Escucha Solidaria. Hicimos muchísimos grupos y tuvimos otros compañeros que fueron trabajando con nosotros. No fue específicamente un trabajo de psicoanalistas. Había psicodramatistas, había de todo, de los colegas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con quien no tiene internet? Esto es uno de los problemas más serios que tenemos. Inclusive, en nuestro laboratorio de psicoanálisis, sociedad y política, está en vías a conseguir algún tipo de dinero, de financiamiento. Y una de las cosas que está siendo pensada es que pueda ser, no para los que atendemos y sí para los que recibimos. Ya hemos tenido colegas muy queridos que de repente han hecho llegar un celular a uno de los pacientes inmigrantes, porque no tenían celular. Específicamente una compañera mía, Julia, ella consiguió un celular, se lo llevó al padre de la nena de 14 años. Ella habla francés y la nena también francés. Y hicieron el tratamiento gracias a esa solidariedad de un celular que llegó y que ahí te das cuenta también. Es un psicoanálisis implicado. No es el psicoanálisis de las reglas donde tú no puedes llegar al paciente con determinada cosa. Es algo de la implicación, ¿no? Ninguno de nosotros se le ocurrió decir, pero ¿cómo se te va a ocurrir tú llevarle el celular? Hácelo llegar de otra manera, ¿no? Ella fue, se encontró en la puerta del metro con el papá, le entregó el celular y chao. Y es a partir de ese celular que se conectaron. Hay muchísimas campañas en relación a dar celulares a muchas de estas personas. Sí, me gustó la idea de pensar el encuentro virtual, porque creo que llega a ser un encuentro, ¿no? ¿Cómo pensar el COVID en estos tiempos? ¿Cómo pensar en nuestro encuentro? En lo que sentimos, por ejemplo, entre nosotros, que estamos aquí mirándonos en la tela. El no vernos, el no estar en Uruguay. Creo que es, de alguna manera, yo dije, yo hoy día voy para el Uruguay, ¿no? Porque es un encuentro con ustedes y es riquísimo. Gracias. ¿Liliana, la habilitamos, Daniel? No sé si Rosita quieres decir algo más. Ok. Podemos habilitar a Liliana, pero antes teníamos una persona que había levantado la mano antes. Si quiere hablar. Vamos, Iván, entonces. Y enseguida le damos la palabra a Liliana. Yo también quisiera hacer una pregunta, un comentario. Y, bueno, aquellos que también quieran intervenir y participar, pueden manifestar la intención por el chat, por las preguntas, o levantándose la mano en la lista de participantes. Ahí vamos con Iván. Tiene que habilitar su micrófono, Iván. Y si puedes mostrarnos también tu rostro, sería más lindo. A ver si estás muteado, Iván. Tienes que habilitar el micrófono. No te escuchamos nada. Tal vez no esté. Si te das cuenta, tal vez podríamos darle la palabra a Liliana, ¿te parece? De acuerdo. Hola, Liliana. Ahora sí, capaz que puedes habilitarte el micrófono. A ver, ¿me escuchan? Sí, pero no te vemos. Creo que yo no controlo eso. En todo caso, nada. Quería agradecer este espacio que va a un tema tan valioso para nuestro trabajo, sobre todo bajo las condiciones de la COVID-19 y también bajo las condiciones de la vida social de nuestros países. Yo tenía una pregunta muy puntual, después de saludar a los colegas de Uruguay y a la querida María Antionieta, que es como un referente, creo, en toda Latinoamérica de estos temas, de los grupos y de los mediadores. Yo tenía, tengo siempre una inquietud a raíz de un comentario de Janit Bacheret sobre este tema del uso de un solo mediador a lo largo de las cuatro o de las ocho, o del número de sesiones que haya, versus este otro tema que para mí tiene que ver tal vez con esa idea de la creación conjunta, que es que hay grupos para los cuales son más propicios un mediador versus otro, ¿no es cierto? Hay grupos que logran un modo de expresión muy rica en el pictograma y hay otros que no se logran organizar tanto en eso y más bien responden a la creación de un cuento o a la elección de una canción conjunta o al fotolenguaje que tiende a ser como esa cosa de esta primera posibilidad de representación, de registro, ¿no es cierto? De la experiencia. ¿Cómo ves ese tema, María Antionieta? ¿No? Ese contraste entre un, digamos, la progresión y profundización potencial en un solo mediador versus este encontrar conjuntamente el mediador que funciona para cada grupo. Yo creo que, en primer lugar, yo tengo la impresión que Claudine, no nos olvidemos, ella es una gran clínica y una gran académica, entonces tengo la impresión que cuando ella hizo ese comentario hace referencia a que cuando trabajamos e investigamos un método es mejor utilizar un solo método. Pero a lo largo de tu exposición, Lili, has dicho algo muy interesante. ¿Cómo podemos descubrir con cuál mediador un grupo parece funcionar mejor? Es tal vez solamente si vamos experimentando un mediador u otro mediador. En familias, por ejemplo, de acuerdo con muchos de los autores que trabajan con el fotolenguaje, no tendríamos que usar fotolenguaje, pero yo he utilizado con familias el fotolenguaje, he utilizado el pictograma, el genograma, en fin, lo que me viene surgiendo a partir de lo que yo voy descubriendo. Y creo que esa plasticidad de poder ir eligiendo a partir de lo que uno va sintiendo es básicamente una condición clínica. Ahora, evidentemente, si yo lo que voy a hacer es una investigación, voy a usar solo un método, no voy a usar dos. Ahora, por ejemplo, en el trabajo con niños, en esa experiencia que hemos tenido, a mí me pareció interesante poder ir experimentando en cada encuentro un mediador. ¿Te imaginas si yo eligiese solo uno y todas las sesiones yo impusiera eso? A veces los chicos pueden ellos mismos decir, vamos a volver a contar cuentos, porque es eso que de repente los atrayó más. O, ¿qué tal vamos a continuar dibujando? Lo que quiero decir es que creo en la clínica institucional, es muy interesante ir experimentando. Ahora, si yo estoy frente a un trabajo académico donde voy a estudiar el fotolenguaje, solo voy a usar el fotolenguaje o solo voy a usar el cuento, como son los trabajos de muchísimos colegas uruguayos que trabajan, por ejemplo, con el cuento. Entonces, creo que depende del contexto y depende de la situación clínica y de la plasticidad o no que tengamos como coordinadores, como terapeutas. No sé si... Bueno, además decir que es una cosa maravillosa escucharte, a pesar de no verte, es lo que me deja un poco triste. De igual modo. Bueno, solo quería decir que Liliana es una referencia peruana del trabajo maravilloso que ella ha realizado junto a muchísimos profesionales de la salud, que la institución que es Intercambio, donde yo también tengo la alegría de ser profesora cuando me invitan, ha sido una obra maravillosa, presentada con una poesía y una sensibilidad enorme. Así es que es una gran honra tener a Liliana con nosotros. ¡Wow! Yo suscribo también a los comentarios y agregaría también la excelente docente que es Liliana, porque en 2019 la tuvimos como profesora invitada de Articulación 4 en la facultad y la verdad fue una excelente contribución también. No sé si querías hacer algún comentario más, Liliana. No, nada, agradecerles y decir que el privilegio es mío de estar con ustedes aquí. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Hay un comentario en el chat, no sé si querés ir por ahí por el chat, porque es un comentario único. Hay una pregunta, Irene, que tal vez... Luciana Lalia, que es maestranda, que también tiene... Hay preguntas que transversalizan... Irene, yo llegué a leer una de las preguntas que me dicen si el pictograma grupal es el juego del garabato en grupo. ¿Ok? Perfecto. Me gustaría distinguir, sí. El pictograma grupal, digo yo, que surge de nuestra experiencia con la obra de Winnicott. Es a partir del trabajo con pacientes en sesiones individuales, usando el juego del garabato que nosotros descubrimos la potencia del dibujar conjunto y cómo surgían situaciones muy, muy importantes en esas sesiones. A partir de esa experiencia que creamos el pictograma grupal. Que no es nada más que invitar a las personas a que dibujen juntos en una misma hoja de papel. Pero volviendo a la pregunta de nuestra colega, quiero decir que nosotros también hemos hecho la experiencia de jugar a uno garabatear y cualquier otro del grupo completar con un dibujo. Lo hemos hecho con adolescentes, de manera presencial. Lo hemos hecho con trabajadores de una empresa. Y a veces, no sé si les ha ocurrido, pero a veces los trabajadores no tienen muchas ganas de hablar y de repente dibujando surgen cosas que no podrían haberse dicho, que no podrían decirlas. Entonces, hemos utilizado el pictograma grupal y el juego del garabato en grupo o con hermanos en algunos contextos clínicos, sí. Pero no es lo mismo el pictograma grupal del juego del garabato en contexto grupal o familiar o fraterno. ¿Ok? No sé si es una colega de la maestría o del doctorado, pero nuestro curso que se inicia mañana vamos a abordar esto. Hay un pedido acá de intervención de Jacqueline Lafitte. La habilito acá para hablar. No, no puedes habilitarla para verla. Que yo estoy muriéndome de saudades, Daniel. Bueno, para mí es nuevo también. Estoy aprendiendo mientras lo hago. Intento. Pero no sé hacerlo igual todavía. Perdón, pero cada uno se tiene que apretar la cámara para entrar. No, no tengo habilitado la opción de cámara. No, la habilita, no está, nuestra asistencia técnica ya no está, ¿no? O sí. Verónica. Pero nos escuchamos. Verónica, no, estoy con Sofía intentando solucionar estas cuestiones más técnicas, pero todavía no sabemos cómo habilitar los videos. Intentamos acá, pero ustedes no se interrumpan. Bueno. Es interesante porque estamos saliendo en YouTube con todas estas cuestiones de vamos a intentar acá y esto y el otro. Es como un reality show, ¿no? Esto. O un grupo, ¿no? Operativo. Jackie, ¿vas a hablar? Mientras tratan de solucionar eso, yo te voy a hablar. Primero, saludarte, agradecerte por tu exposición. ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas en las intervenciones grupales? ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas en las intervenciones grupales? El manejo de las frustraciones es interesante, ¿no? Sobre todo con niños o con adolescentes, podría ser. Pero también con adultos, ¿no? Yo hoy día estaba muriéndome de miedo que en el lugar que estoy viviendo, cuando llueve a veces se va la luz. Estaba muriendo de miedo que algo así pasase hoy día. Entonces es una alegría que sigamos pudiendo estar aquí juntas. Jacqueline está con dos, Jacqueline. Sí, Jackie. Ah. Ah. Pero ahora yo no los escucho más. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo no. Voy a salir y voy a tratar de entrar de nuevo. No, no, no. No, no. No, no salgas. Pasen a otra pregunta si quieren. No, bueno. Salgo y entro. No. A ver. Quizás yo puedo hacer mi comentario entonces mientras... Dale, dale. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que podemos desarrollar de las líneas que plantea María Antonieta, pero hay un tema que me parece muy caro también y creo que es, digamos, cómo sacar provecho de las situaciones también que nosotros estamos viviendo, ¿no? No dejarnos invadir por el virus, por la pandemia y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo de ser humanos, seguir siendo algo. Y me quedaba pensando que, no sé si ustedes saben, pero en la historia del psicoanálisis mismo, la idea de usar conexiones fuera del consultorio no es novedosa, ¿no? Digamos, por un lado, la propia idea del intercambio postal que los primeros psicoanalistas tenían ya tenía un matiz terapéutico. Allí sabemos de conflictos, etcétera, ya sabemos de muchas cuestiones personales que circulaban. Y mismo las primeras intervenciones vía teléfono, no sé si ustedes saben, se dieron en los años 50 ya. Y en este caso fue justamente una paciente que el terapeuta no lograba un vínculo transferencial adecuado y él propone hablar por teléfono para hacer un intento y tiene un éxito. Entonces, yo me quedo pensando, ¿no? Preguntando a María Antonieta, ¿consideras que nosotros vamos a poder aprender cosas novedosas o positivas que vamos a poder incorporar a nuestra práctica con los mediadores, nuestra práctica clínica, en función de toda esta situación que estamos viviendo? Yo creo que es lo que vine diciendo al comienzo, porque junto con todo esto que es tan terrible, tan trágico, tan dramático, creo que el poder de sostenernos mutuamente y en red ha sido fundamental para crear, para reinventarnos y para poder continuar transmitiendo nuestras experiencias junto con otros. Nunca se me hubiera ocurrido crear un espacio virtual llamado Espacio René Caez. Lo hicimos a partir de un grupo que montamos para estudiar Caez, pero no queríamos largarnos y teníamos tantas experiencias que queríamos compartir que creamos el espacio. Entonces, creo yo que con toda la negatividad, con todo el dolor que venimos viviendo, tuvimos algunas cosas que podríamos decir que fueron cosas que ganamos. Ganamos reencontrarnos con colegas, crear cosas junto con colegas, aprender con los otros. En fin, yo creo que potencialmente fue muy importante. Creo que tenemos como continuar reinventándonos. Jackie, ¿puedes hablar ahora? Sí, puedo. Ahora que escucho y me escuchan. Bueno, buenas noches a todos, especialmente a María Antoñeta. Muchas gracias, María Antoñeta, por tu exposición. Bueno, lo que quería un poco comentar quedó un poquito desfasado por ese corte. Hablando de lo virtual, eso es algo que suele pasar también en los grupos online, que a veces alguna conexión falla y es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta, suele pasar. Quería retomar algo que planteaba Liliana en cuanto a usar el mismo mediador de manera repetida. Y ella te hacía referencia justamente al fotolenguaje. Y me parece que es bien interesante de pensarlo. Yo creo que el mediador debería de cumplir como varios objetivos. Pero sobre todo creo que el coordinador del grupo tiene que sentirse él muy cómodo con ese mediador. Y no todos nos sentimos igual de cómodos con diferentes mediadores. Hay gente que se va a sentir más cómodo y se va a expresar mejor a través del cuerpo y va a elegir de repente un psicodrama. Hay otra gente que se va a sentir mejor con una cuestión más intelectual, quizás de cuentos, de poema. Y otra gente le va a ayudar mucho en la fotografía como mediación para apoyarse y trabajar. Y otro elemento que me parece que aporta esa especificidad de lo virtual es que no todos se prestan de la misma manera a lo virtual. No todos tienen la misma adaptabilidad, no sé si se dice así, a lo virtual. Yo personalmente creo que, por ejemplo, todas las técnicas corporales tan ricas como el psicodrama y otras, en presencia, que movilizan muchísimo en presencia, si bien hay una cantidad, una cantidad, hay algunas experiencias de psicodramas virtuales y son interesantes, pasan cosas muy diferentes en el psicodrama, en presencia, en un grupo, que en un psicodrama virtual. Y con el fotolenguaje no se nota tanto la diferencia. Yo no voy a decir que es lo mismo, porque nunca lo virtual creo que nunca va a ser lo mismo que en presencia. Pero cuando se creó, cuando pensamos con los colegas de APIA, de Brasil y de Francia, con lo cual pensamos en esa recreación o esa adaptación de ese método, fueron justamente los parámetros que nos pusimos a investigar si se volvían a cumplir las especificidades del fotolenguaje en presencia. Y pudimos contestar que sí. Entonces, esto por un lado, para contestarle a Liliana, que nosotros, yo por ejemplo, con un grupo de colegas uruguayas, llevamos a cabo ya desde hace varios meses un grupo terapéutico que funciona todas las sesiones con fotolenguaje. Y realmente estamos teniendo resultados que a mí misma nos asombran porque nunca pensamos ni soñamos que llegaría a movilizarse la cosa de tal manera. Y usamos en todas las sesiones ese mediador. En Francia hay experiencias donde llevan en instituciones psiquiátricas durante años en grupos semiabiertos el uso del mismo mediador el fotolenguaje. Y sí funciona. Porque si bien la mediación es la misma, nunca va a ser la misma sesión. Las fotos no son la misma o el paciente que llega ese día no es el mismo. Viene con otras cosas. Quiero decir que no no se produce una cosa de aburrimiento o de sensación y tiene eso de que es muy adaptable a lo virtual. Un poco eso era retomando la pregunta de Liliana. La pregunta de Liliana. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, había en el chat había preguntas de maestrandos. Por ejemplo, Pilar Ríos preguntaba sobre el fotolenguaje, explicar un poco más ese mediador. Y Daniel y Rosa quizás han pesquisado otras preguntas más. Yo recuerdo esa. Pero, bueno, había algunas que transversalizaban. Esa era la de niños. Había otras preguntas más interesantes, pero está la del fotolenguaje específicamente que creo que por ahora no... No sé, yo creo que podría decir para... Creo que es una chica Ríos que pregunta sobre... Sí, sobre el fotolenguaje. Bueno, hay colegas míos uruguayos maravillosos que vienen dando la formación en fotolenguaje. Jacqueline Lafite, Sonia Yacosa, Ana Mosca, Marta Miravales, son personas que vienen trabajando formando gente en el Uruguay. Nos conocemos del Uruguay de años y yo sé la... la formación maravillosa que ellas pueden brindar. Particularmente APIA y AOPCB están haciendo esa formación para quienes ya están habilitados, me parece. No sé si tal vez para los que ya están habilitados, habilitarse para trabajar online. Es una... Es un... Es un... Una referencia en Uruguay y en Latinoamérica el trabajo de... de APIA y la OPCB. Ahí está. Genial. Preguntaba por el formato virtual porque lo extraño. Todo lo que podemos hacer ahora es algo que podríamos haber extrañado. Por eso es que yo decía al inicio que tuvimos que romper con nuestros prejuicios. Exacto. Sonia Yacosa dice que puede aportar a este tema. Así que... Voy a habilitarle la palabra. Un segundo. Voy a habilitarle el audio porque por lo que entendí intenté habilitarle el video a Jacqueline y ella tuvo que salir y volver para no generar este problema. Ahí está. Quería aclarar que la maestra Andra preguntaba sobre el fotolenguaje por el formato virtual porque lo extraña o quizás es porque lo resulta extraña extraño el formato virtual para el fotolenguaje supongo que era Ahora creo que estoy pudiendo creo que me están pudiendo escuchar ¿verdad? Sí Bien En primer lugar buenas noches les saludo les saludo María Antoineta y en realidad faltó el signo de interrogación preguntaba si podía aportar Nosotros desde APIA y junto a UPSB junto a Jacqueline hemos incursionado en estas sesiones virtuales de fotolenguaje con muchas dudas al principio nos interpelaba el poder hacer posible la palabra la expresión de los afectos y teníamos que vernosla con una tecnología para la que quizás no todos estábamos preparados fuimos fuimos encontrando la manera de adaptarnos fuimos encontrando los apoyos necesarios desde la teoría y desde nuestros referentes para poder ir pensando alternativas y ahí nos encontramos no con un mediador pero sí con un medio nuevo que era cómo trabajar con una pantalla pero también cómo trabajar para que se pudieran expresar para que pudiera ver ese proceso que facilita la foto y la pregunta como mediador las primeras experiencias nos hicieron ver que teníamos otra forma de vernos de escucharnos de presentarnos pero que sí podían circular los afectos que sí podía simbolizarse que sí podíamos llevar a cabo una sesión donde la cadena asociativa nos estaba diciendo que era posible queda queda mucho por hacer hemos tenido también experiencias en formación con Antonieta dentro de Apia sabemos que también en AUPCB y esas experiencias de formación también nos están interpelando a cómo seguir creando no sé si hay alguna pregunta en particular pero creo que acá lo que es fundamental es que la virtualidad a nosotros nos está permitiendo adaptar un mediador a unas circunstancias que pueden permanecer aunque esperemos que muy pronto la pandemia ya no esté pero nos ha permitido escucharnos cuando hablamos en distintos idiomas pero más que escucharnos comprendernos entendernos y y fluye la sesión fluye independientemente del sitio geográfico en el cual estemos e independientemente de que muchas veces tengamos que lidiar con estos medios electrónicos que nos interpelan a seguir buscando soluciones que nos habilitan a crear y y bueno creo que ha llegado para quedarse y también pensamos mucho aquí en Uruguay nosotros tenemos unas situaciones voy a nombrar una que es la de las personas mayores en hogares por ejemplo o en residencias cuántas personas quizás no pueden salir salir del aislamiento físico salir del distanciamiento físico aunque quizá la pandemia dejara de estar doy un ejemplo nada más para pensar en que vale la pena seguir trabajando porque el fotolenguaje es indudablemente un método que habilita a la palabra y habilita fundamentalmente a la solidaridad nosotros arrancamos con todo esto pensando en aquellas poblaciones que necesitaban poner en palabra ese es el origen del fotolenguaje poner en palabra en quienes tienen muchas dificultades para hacer Sonia es bueno encontrarme con mis dos compañeras de un grupo de formación que dimos en el espacio René Caez que nos afinamos tan tan bien pero Sonia me parece que has traído algo que es fundamental que lo tendríamos que no solo pensar para el fotolenguaje sino para los otros mediadores que fuimos encontrando dijiste los apoyos para poder realizar estas experiencias pero desde la teoría lo que significa que no no abandonamos entonces cuando ustedes tú y Jacqueline hablan que fue posible por ejemplo reconocer las cadenas asociativas grupales cuando trabajamos con las fotos en una sesión de fotolenguaje esto es fundamental porque no estamos mostrando fotos para que las personas hablen estamos considerando y tomando en cuenta que se producen cadenas y que esas cadenas son fundamentales y cuando acaba una sesión de repente poder ir banal lo que se fue produciendo de alguna manera entonces creo creo que que también poder dibujar o poder contar un cuento es desde el poder escucharlos de una manera psicoanalítica por eso que me gusta cuando Andrew dice que el las expresiones de dibujo por ejemplo se dan en los talleres de dibujo en Perú en Uruguay en el Brasil hay muchísimos talleres donde los niños van a dibujar pero no se trata de dibujar por dibujar Ambrun va a decir está ahí la función analítica está ahí para acompañar al objeto mediador en que puede ser la foto que puede ser el dibujo para escucharlo también como un objeto transferencial y ahí concuerdo totalmente con Jacqueline cuando dice que va a haber un terapeuta un coordinador de grupo que se sienta mejor con fotolenguaje que se sienta mejor con el pictograma pero también que tal vez se sienta mejor con un fotolenguaje en sesiones por ejemplo de ocho encuentros con los mismos pacientes pero de repente si tú te encuentras con niños en tres sesiones o en cuatro sesiones tal vez poder experimentar diversas formas de estar juntos puede ser una manera de escucharlos y encontrar que de repente para algunos chicos es más fácil hablar de sus fotos para otros es más fácil dramatizar o sea creo que hay que pensar también en qué dispositivo nos movemos porque si voy voy a trabajar en su sesión en un sesión puntual tal vez sea una cosa si yo voy a programar un grupo de mayor número de encuentros tal vez tenga que pensar de otra manera sí Antonieta yo creo que esto que tú dices es muy importante pero también hay mediadores hay métodos que nos permiten una suerte de asimetría que también son curativos que también son terapéuticos para nosotros donde podemos participar desde el lugar del animador pero también desde otros lugares y yo pensaba que es importante también y les cuento que algunas de nosotras estamos participando en una experiencia que es soñar grupal que no es nuestra participamos como unos participantes más y como los los métodos que utilizan mediadores permiten la circulación del afecto no es el hablar por hablar no es el hablar del sueño no es mostrar fotos como vos decías es es esto es un trabajo que habilita a la expresión de los afectos que habilita a sanar que habilita al encuentro a la conformación y por eso creemos que es tan importante y si tú nos permites María Antonieta Diana Jacqueline antes de irnos vamos a hacer una invitación para un evento en el cual vos Alicia Cachino y los invitaciones bueno después vos vas a contar seguramente María Antonieta que tenemos previsto para el 17 de abril muchas gracias María Antonieta sí es 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 nuevamente estar juntas ¿no? es algo muy muy rico bueno en el chat en el chat tenemos comentarios muchas gracias a todos por este maravilloso intercambio solo me gustaría mencionar si no podríamos pensar a la misma virtualidad en sí como un mediador es una pregunta de Fabiana Romero sí es es ya ya lo he pensado si la propia virtualidad no es un mediador sí y creo que ahí se liga con algo que me parece que Jacqueline mencionó ¿no? como los aspectos yo pienso como un aspecto transferencial ¿no? no todos estamos habilitados para el trabajo virtual no todos nuestros pacientes consiguen hacer ese trabajo a nivel virtual ¿no? me gusta pensar que existe para Andbrun uno de los objetos transferenciales porque Dejarano va a mencionar que es el coordinador del grupo la transferencia con los miembros del grupo con el grupo como totalidad con la institución con la que trabajamos y Andbrun va a decir que también con el mediador terapéutico y creo que hay un aspecto transferencial con el mediador y bueno tenemos que de repente pensar que la virtualidad también es un mediador porque es a través de este de este espacio virtual que yo me siento encontrándome con cada una aunque la mente no está yéndonos a la plazuela o algún otro lugar a seguirla después de nuestros encuentros y cuando Sonia dice que espera que en breve volvamos yo no sé si es porque Brasil está cada vez en un retroceso mayor que me da la sensación que no no va a acabar tan rápidamente ya hay países que han cerrado las fronteras para quien viene del Brasil bueno no sé si puedo aportar algo a esta pregunta sobre la 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 ahí está me parece muy importante es una pregunta que está circulando mucho entre los que usamos justamente la mediación virtual este sin duda creo que es una dimensión que hay que tomar en cuenta pero que tiene su particularidad este porque está ahí pero no no es no se toma como el objeto mediador en sí pero sí está ahí y doy algunos algunos ejemplos de situación este que a uno le interpela y y que permiten pensar que que sí que hay otro tipo de mediación que se da con la virtualidad por ejemplo este qué pasa cuando estamos en un grupo que sea terapéutico o no este y algunos por ejemplo a uno se le apaga la cámara aunque la consigna previa sea que todas las cámaras estén por ejemplo ¿no? y uno dice fulanito no te estoy viendo ah sí perdón no me había dado cuenta qué pasó ahí que esta persona apagó su cámara esta posibilidad que no da o este se corta y después recibís un mensaje después que se le cayó el internet de repente en un momento que era difícil este otro lo ponen en palabra me voy este cosa que en la presencia no 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 se dan o no se darían de esta manera si alguien en un grupo se levanta uno puede tratar de ir con esta persona ver qué le está pasando ahí no tienes esta posibilidad la virtualidad se usa también como esa posibilidad que donde el terapeuta no lo controla por más reglas que pongas al principio entonces este creo que tiene unas particularidades en cuanto a a esa mediación este que que sí que hay que pensarla más este que recién empezamos a a reflexionar sobre esa pero me parece una pregunta muy interesante para seguir pensando y además estaba pensando Jacqueline que no todo se puede interpretar como muchísimos analistas interpretaban cualquier cosa que pasaba en el setting tradicional porque si se te cayó la internet qué le vas a hacer fíjate que a mí cuando me quisieron este dar la palabra recién este se me cortó realmente no me fui voluntariamente les aseguro ahora ahora tal vez nosotros nosotros como peruanos hayamos tenido muchísimas experiencias que nos han confrontado desde el inicio de nuestra formación con situaciones críticas por decirles qué pasa cuando comienza a haber un terremoto y tú estás con un niño atendiéndolo lo abrazas lo abrazas simplemente lo abrazas y te vas a un dintel de la puerta para estar protegido junto al niño o qué pasa cuando de repente en la época del sendero luminoso estabas atendiendo y te quedabas sin luz por horas y bajabas a atender al paciente en el carro entonces digo yo que de repente tal vez como peruanos hemos tenido la experiencia de adaptarnos a tantísimos cambios y mudanzas que fueron producidas no por la pandemia del COVID pero sí por circunstancias inesperadas creo que también tiene que ver con nuestra historia ¿no? Sí hay un montón de intervenciones vamos a hacer circular la palabra por lo menos ver los chats de otros participantes comentarios que hacen bueno Fabiana Fabiana Romero aportó después más al tema que ella estaba introduciendo de la virtualidad como mediador y la piensa propone pensarla como el objeto transicional que teorizó Winnicott lo pone como pregunta después mis días que está en la ciudad de Salto en el litoral norte de nuestro país y se agradezco poder haber participado sin dudas que ha sido enriquecedora la instancia bueno Fabiana sigue con su tema y dice porque está pensando y esto es muy bueno que se enganchó a pensar y sigue que nos propicia la simbolización o sea ese objeto transicional esa virtualidad como objeto transicional ella plantea que nos propicia la simbolización y las elaboraciones grupales hay otras intervenciones también acá tenemos que yo insisto que hay Anonymous dice que pregunta saluda a todos y dice que programas ha usado para los pictogramas grupales vía online bueno lo de las experiencias con grupos virtuales de niños y niñas ya se contestó pero bueno hay como diferentes comentarios y diferentes preguntas pero ya estamos como cerca de la hora yo no sé María Antonieta qué es lo que querés yo quisiera yo quisiera responder me parece importante la pregunta que más que pregunta me parece que es una afirmación que los mediadores terapéuticos justamente lo que comentaba propician la simbolización y las elaboraciones grupales ¿no? qué programas a mí me parece que esa pregunta tiene que ver con qué plataforma hemos utilizado el pictograma grupal lo hemos utilizado inicialmente con Zoom y recién la semana pasada comenté que lo utilizamos con Meet que es el programa que tiene la Universidad de San Pablo y que tiene también la Universidad McKenzie donde yo fui a dar una clase sobre el pictograma grupal online entonces son esos los dos programas no he usado en Skype que es una plataforma que yo la usaba antiguamente para mis atendimientos individuales bueno lamentablemente me tengo que retirar bueno Irene son los dueños de la casa si es que ustedes que deciden sí hay otros comentarios otros participantes de que bueno que también nos pasan cosas a los terapeutas ahí ponen mencionan la situación de un ruido que escuchó durante una sesión y salió corriendo porque pensó que el marido se había accidentado se había caído como desde este lugar también hay intromisión de la vida real que puede pasar en el consultorio porque ese ruido o sea puede pasar en el consultorio cuando estamos con un paciente en presencia escuchar un ruido y tener que salir corriendo o sea que quizá eso no solamente es la virtualidad pero la virtualidad sí como que por ahí introduce algunas cosas de nuestro lado que no las hemos podido quizá introducir acá qué impacto tiene en nosotros acá dice la misma persona como adultos Ana Ramírez como adultos o adultas nos pasa todavía que deberíamos comprender más qué significa internet para las nuevas generaciones hay otros significados claro quizá para las nuevas generaciones y para nosotros que tuvimos que reciclarnos y hay como una quizá ahí hay una confrontación diríamos generacional ¿no? como de de lenguajes y de significaciones que tienen que ver con la producción de nuestras subjetividades me metí a responder y a pensar con ustedes pero María Antonieta para no dejar afuera desde la Argentina a Elizabeth Quiroga digo Natalia Elizabeth Quiroga que me parece importante lo que plantea y que es una colega que es docente de psicología social a ver leelo tú Rosa lo mismo bueno agradezco el espacio a todo eso desde que soy Natalia Quiroga de la Universidad Nacional de Tucumán soy docente de psicología social y en tiempos de pandemia buscamos trabajar en grupos virtuales operativos con nuestros estudiantes fue posible promover la palabra el sostén afectivo de estudiantes como así también espacio de aprendizaje colaborativo colaborativos me parece un aporte muy bueno sí sí muchas gracias Natalia qué rico las experiencias grupales bueno introduce también la docencia esta invitación también nuestra como docente con nuestros estudiantes exacto sí que hemos tenido que hacer este grandes esfuerzos nosotros y los estudiantes para sostener los procesos para sostener la enseñanza en esta experiencia en esta virtualidad donde todos estábamos aprendiendo una modalidad nueva de encuentro utilizando la palabra que ahora Irene ¿sabes lo que estoy pensando en algo que pasaba mucho hace dos años con los padres hablando de sus hijos ¿no? cómo estaban metidos en el computador el tiempo entero y cómo incomodaba que el hijo estaba en el computador y de repente todos estamos cansados y metidos en el computador ¿y qué les pasa a estos padres en estos momentos donde de repente ellos tienen que pedir por favor hijo enséñame cómo es que haces esto ¿no? realmente creo cuando dijiste nos reciclamos gracias a nuestros jóvenes alumnos a nuestros jóvenes colegas que nos que nos traen cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a usar ¿no? Exacto cuando tú decís que estamos ahora también metidos en el computador estamos metidos porque yo me estoy viendo estamos ahí adentro y además estamos metidos y de repente se introduce el perro se introduce el niño del paciente se introduce te introduces en la vida íntima del otro exacto eso pasa las tensiones ese es todo un tema que creo que está allá queda afuera pero toda esta cuestión de la realidad la realidad fáctica la realidad yo lo escribí en el chat la realidad psíquica la subjetividad el encuadre o sea este hay una separación tan neta esa artificial obviamente pero se ponen en juego en la virtualidad o sea no solo ocurre en la virtualidad pero en la virtualidad hay un plus y esto que tan claramente se dio en relación al ejemplo que puso Jacqueline cuando se corta internet o sea no siempre cuando alguien se apaga la cámara no es un acto fallido necesariamente tampoco si cae el sistema puede caer el sistema o sea me parece que o sea hay que ser como muy cuidadosos y ver cuando es una cuestión que tiene que ver con la realidad psíquica y cuando no me parece que exige como un desafío muy grande al encuadre de nuevo nos sirve mucho el concepto del encuadre interno digo me parece que hay mucho para hay una línea que no ni entramos en eso sí estamos en pañales todavía exacto pero eso ya nos lo advertía Pedro Laniel cuando en ese texto que tenía como subtítulo alienación amor pasión era algo sobre la transferencia pasión de transferencia ese título que yo ahora no me puedo acordar bien un texto maravilloso donde ella en uno de los capítulos ponía el ejemplo dice tengo un paciente que llega tarde porque se desató una tormenta en París entonces bueno se le complicó y llegó tarde yo le tengo que interpretar eso como que es algo de que el paciente quiso llegar tarde por su resistencia a propósito porque efectivamente la tormenta la compartimos todo es una realidad compartible es una realidad que nos enseñó Winnicott hace cuantos años cuando en un momento que estaban todos discutiendo levanta la hermana y dice afuera están cayendo bombas de verdad estaban cayendo bombas y todos metidos así descubrando eso Winnicott fue un genio en todo esto claro y lo que planteaba Piero Lanier era en realidad qué significación le daba qué significado tenía para ese paciente o esa paciente esa tormenta que le hizo llegar tarde no que ella le interpretara salvajemente ah usted llegó tarde sí hay una tormenta pero en realidad usted se podía ver organizado pero bueno son esas cuestiones también que si bien nosotros en psicoanálisis atendemos mucho lo que es el sinsentido lo que es la realidad psíquica inconsciente hay algo también de ese sentido común o de esa cierta sensatez y de cuidado que uno tiene que tener ¿no? en realidad solo solo para 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 reírnos un poquito antes de despedirnos en Perú corría un chiste que decía el el analista están habiendo un tremor un terremoto y el analista y la paciente dice creo que está temblando la tierra y le interpreta al mundo interno ¿no? entonces bien anti-winnikor ¿no? bien anti-winnikor Adriana Tortorella una última lectura Adriana Tortorella que es una compañera docente una colega profesora adjunta y trabaja también en clínica en el instituto de psicología clínica dice muchas gracias por los aportes nos aporta nuestro trabajo en la clínica con un servicio universitario en un servicio universitario el contexto de la pandemia nos ha mostrado que se puede trabajar con niños adolescentes y con las familias acuerdo que la modalidad virtual de por sí es un valioso mediador también el trabajo con las láminas de fotolenguaje no las he usado aún en modalidad virtual así que bueno hay mucho para seguir pensando Bárbaro mañana nos encontramos con muchos de ustedes bienvenidos a nuestro curso así que será un placer volver a estar juntos sí muchas gracias María Antonieta muchas gracias nos vemos mañana un abrazo enorme y mi cariño más grande a cada uno de ustedes bueno muchas gracias a todas a todos y con varios de ustedes nos vemos mañana así que cualquier cosa se pueden contactar con la profesora doctora María Antonieta cualquier duda que tengan dejo mi email perfecto ponelo acá en el chat de repente sí y mi teléfono pronto bueno Daniel también podrías hacer la propaganda de nuestro libro publicado por la UDELAR sobre mediadores terapéuticos donde vamos a estar Irene tú yo ¿no? así a la brevedad saldrá el libro publicado la editorial entre ideas de Argentina y bueno ¿quién dice que no podemos hacer un encuentro virtual para conmemorar también? sería bárbaro bárbaro vamos a hacer ya está ya está ya está lo definimos acá vamos a hacer un encuentro virtual para presentar este libro bárbaro bueno hasta mañana a todas a todos cuídense hasta mañana